Te vemos a full, siempre que estás rodando acá en España, yendo, viniendo. ¿Cómo sigue ahora tu año? ¿Cómo sigue mi año? ¿Cómo te llevas con las aplicaciones o conocer gente de copa más que sea del medio o alguien perfil bajo? No, generalmente, no sé, me tiene que gustar. ¿Qué pasa con esas ratitas? Me agarraron huyendo como una rata. No, una ratita, no, una rata grande. ¿Sorprendió un romance entre tu compañero Nico y Tema? No, no me sorprendió porque yo lo había predicho, lo cargaba mucho a Nico. ¿Dónde está en este nuevo rol? Sí, sí, porque me parece que me lo merezco. En verdad, después de tantos años de radio, y si algo sé, es radio. Cada vez más cerca, cada tentación, más rápido que ayer, más fuerte que un tiré. Señoras y señores, bienvenidos a Implacables versión sábado. Con ustedes el retocadísimo Daniel Gómez Rinaldi. Ella, la educadísima Nayara Becchio. Ella, la distinguidísima Fabiana Aujo. El actualicidísimo Gustavo Méndez. Y ella, la siempre viene a acompañar a Susana Rocasana. ¡Bienvenida! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos en este glorioso sábado. Bueno, estuve pachucha, estuve muy pachucha toda la semana. Y seguís un poquito. Está mejor. Sí, voy a pedir mil disculpas de antemano porque voy a toser. Estuve sin voz desde el lunes a la noche. Mirá, ¿a cuánta gente hubiera hecho feliz? ¿Con Zeta? Pero bueno, me agarró solita en casa. Te iba a preguntar eso, sin voz, con Zeta. Sin voz, la voz de la Zeta. ¿Ningún enfermero? ¿Eh? Vino un enfermero. ¿Está tratando de salir de casa hace una semana? No, gracias a Dios, no hizo falta enfermería ni nada. Pero cuídense porque estas gripes son brutales. Está todo el mundo. Brutales, muy feas. Muy feas. Y después a los 3-4 días ataca la voz, más allá de todos los dolores del cuerpo. Pero bueno. Ya me está chatita, más chatita que nunca. Sí, porque viste, estuve con la fiebre. Claro. Y a los españoles con la calentura, ¿viste? Pero ya estás entera. ¿Eh? Así como la... Ponlele. Pies a cabeles, ponlele. No se te ve mal. No, no, no. Y más con estas luces. Y claro, con estas luces. Bueno, arrancamos con Paulita Chávez. Ustedes saben, están trabajando con su marido en la calle Corrientes y se van de gira. Ahora todas las obras ya arrancando agosto, fines de agosto, ya se van a... Al interior. A llevar un poco de alegría a las provincias que tanto bien les hace falta. Perdón, estoy... me trabo. Ver a sus artistas. Sí. Porque no solamente hay que verlos en el verano. Les encanta la gente del interior. Vamos con Paula Chávez. Pau, gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Acá en el Teatro Broadway con estos pasillos increíbles. Disfrutando mucho de lo que es este plan perfecto en Calle Corrientes, la verdad. ¿Y cómo están con esta temporada que están haciendo en Capital? Porque generalmente se los ve en Carlos Paz, en Córdoba. Sorprendidos por el recibimiento de lo que fue acá a Calle Corrientes. Esta es la segunda tanda porque en el medio vinimos a Calle Corrientes, nos fuimos a Uruguay y ahora volvimos para hacer el gran cierre los últimos cuatro fines de semana hasta el 6 de agosto. Y la verdad que no lo podemos creer. O sea, es impresionante. Estamos todos como... ¿Cuánta gente hay hoy de a mil personas? O sea, íbamos a hacer la parte de abajo porque la parte de arriba no iba a estar habilitada y de repente tuvimos que abrir la parte de arriba, el pullman. La verdad que estamos extasiados de felicidad, de amor, de agradecimiento. Estaban diciendo tus compañeros, vienen mucho de Uruguay también. El 70% de la sala son uruguayos, la verdad que es increíble. Siempre hacemos un censo para ver de dónde es el público que nos viene a ver y cuando dicen, hay alguien de otro país, de repente gritan todos y empiezan, ¡Uruguay! Es increíble. Un día nos pasó en Casa Paz. Somos visitantes entonces. Seguro, pareciera. Con Pedro, la convivencia en casa, en el escenario y todo como va. Y bueno. Tu cara lo dice todo. No, muy bien, nos conocemos para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, recién una chica me preguntaba, ¿cómo hacen? ¿Es mejor para la logística de los chicos? Y no, porque cuando estamos los dos trabajando tenemos que conseguir a alguien que se quede en casa con ellos. Pero bueno, por suerte nos acompañan un montón. Pero bueno, hoy de repente la chica que nos ayuda siempre no podía. Las tías estaban con cumpleaños, la madrina tenía una salida y pobre cayó mamá con los tres niños en casa. Así que bueno, esperemos que estén bien. Te dejo que están por arrancar la obra. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos acá. Gracias. Adiós. Divina. Besito. Pau. Amorosa. Hasta el 6 de agosto. Si quieren ir a verla, aprovechen. Todavía falta una semanita. Ahora. Algo que decía Paula sobre preguntan de dónde son en Carlos Paz, que la fui a ver en el verano. Preguntan de qué provincias. Al final, Peter agarra el micrófono y empieza a interactuar bastante. No es que la obra termina, saludan y se van. Hay una interacción de unos 10, 15 minutos que se quedan charlando con la gente. Es muy divertido. Y la gente lo agradece porque lo hace parte al público. Contacto, claro. Y bueno, y con respecto a lo que decía ella, de que a veces es difícil congeniar los horarios de los chicos y con los dos papás trabajando. Bueno, ahora con las vacaciones encima es peor. Porque los chicos no van al colegio. O sea que se complica a veces. Pero bueno, ellos están bien organizados. Y también a veces, como también decía Paula, algunas veces tienen fricciones, como es lógico. Como todo el mundo. No es fácil. No. En la casa, tenerlo arriba del teatro. Bueno, en el escenario, obvio. Un plan perfecto, que es la obra que ella está. Estuvo hace poco en Montevideo y arrasó. Que ahí estuvo también Marcela Klosterboer. Y por eso hay muchos uruguayos que se quedaron con ganas y están viniendo. Y lo que decís vos, Fabi, Filipa, Baltazar y Olivia son malcriados. Lo dijo Georgina Barbarosa. Porque le cuida mucho la alimentación, Paula, a Olivia, Baltazar, a sus tres hijos y a Filipa. Y cuando está con la abuela, con la tía, con Georgina le da caramelos. Bueno, nos vamos a la nota de la querida Cecilia Roth, que siempre, perdón, es un placer encontrarla. Encontramos en un estreno. Habla de todo un poco. Habla de la crisis. Usted sabe que es mundial la crisis de los actores, de la actuación. Así que, bueno, habla de eso. Habla también, Rosa, el tema de D'Artes. Vamos a escucharla. Ceci, buenas tardes. Acompañando acá en el Festival de Cine de la UBA. Claro que sí, claro que sí. Acompaño a la UBA a donde sea. Bueno, y también una conmemoración especial para Lucrecia Martel. Por supuesto, por supuesto. Hablábamos recién fuera de cámara. ¿Cuál es tu obra favorita? Bueno, Lucrecia es tremenda en toda su obra. Cada una se diferencia mucho de la otra. Sin embargo, tienen, más allá del contenido, la impronta creativa de Lucrecia. Yo amo la Ciénaga, amo la Niña Santa. Sama me parece extraordinaria. La mujer sin cabeza. Rey Muerto. Muerto es el primer corto. Yo la conocí por Rey Muerto hace muchos años. Después se hizo la Ciénaga, claro. Te vemos a full. Siempre que estás rodando acá en España, yendo y viniendo, ¿cómo sigue ahora tu año? ¿Cómo sigue mi año? Sería bueno que las plataformas fueran más rápidas en confirmar las fechas de trabajo. Un poco de ansiedad eso. Yo creo que estamos un poco, los actores por lo menos, y apoyo mucho lo que pasa en Estados Unidos. Los actores somos en este momento, actores guionistas, etcétera. Todos los que componemos el medio tan difícil, en un momento en el cual, entre la inteligencia artificial, los CEOs de las compañías, de las plataformas, que poco tienen que ver a veces con el cine, lo que está pasando con el cine, que el cine se ve en una película de una semana y después pasa a plataforma, que la gente se está desacostumbrando de ir al cine, sobre todo la gente joven, que las grandes tanques, sobre todo yanquis, están en semanas en los cines, no sé, cosa que no está mal. Ahora Barbie, por ejemplo. Por ejemplo, y Oppenheimer, pero sería bueno que no hubiera tanta competencia tan obviamente poderosa para las grandes... ¡Ay, me estoy yendo! Para las grandes compañías, ¿no? Y no sé... En los Estados Unidos armó todo un movimiento. Sí, es la asociación de actores allí y están en huelga, están en huelga. Y se unieron los actores, no solamente actores que no... que secundarios o que no trabajan, que evidentemente no trabajan. Y aquí pasa exactamente lo mismo, no trabajamos. No existe una sola ficción en ningún canal de aire. En ningún canal de aire. Excepto la de Adrián Suar, que está en el 13, pero va a ser una nueva. Ojalá. Pero, digamos, es poca la gente que tiene trabajo. Realmente es muy poca. Y para cerrar, viste que se está hablando mucho de que D'Artes volvería al país. María Valenzuela dijo, yo la verdad que no trabajaría con él, que se quede allá porque acá no va a ser bien recibido. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo ves este futuro con D'Artes acá? ¿Trabajarías con él? No, yo no. La verdad que no trabajaría con él. Siento que ahí no es una cancelación, que hay un delito, que hay un delito que está prácticamente probado. Sí, viste. Es muy duro para, imagino, para Telma y para todas las mujeres que transitaron una situación tan violenta, tan tremenda. Pero bueno, yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito. Cuando hay un delito comprobado es otra cosa. Te dejo ir porque me van a matar. Me van a matar a la espalda. Chao. Irina, habló de todo. Sí, la verdad que sí. La reina. Qué placer es verla actuar y tiene mucha razón en lo que dice con el tema de los actores, porque estas nuevas plataformas, gracias a Dios, bienvenidas sean, que le dan muchísimo trabajo, pero a veces tienen tantas normas internas, sus tiempos, las exclusividades. Y algo que fue como bien recibido, me parece que se refirió también un poco a la inteligencia artificial. Muchas veces los actores venden su imagen por un gran caché, pero eso hace que a lo mejor una escena después la triplican, la cotriplican y al final te pagaron por una jornada y como la inteligencia artificial te puede repetir, multiplicar, bueno, ahí también está cuando se perjudica también el engranaje del sistema, me parece. Hoy estuve hablando con Norberto Chá, porque obviamente Cecilia Roth es una de las grandes actrices e intérpretes que tiene este país. Va a ser premiada, sí, por su trayectoria en el Santiago Festival Internacional de Cine, en Santiago de Chile, que va del 20 al 27 de agosto, sí, y se va a exhibir de manera de calidad el estreno en Chile, Conversaciones sobre el Odio, del año pasado, de Brad Fowell y Diego Martínez, una de las últimas películas argentinas protagonizadas por Cecilia Roth, así que va a ser premiada en Chile, larga trayectoria, chica almodóvar, muy reconocida en España, es una estrella. Es una gran carrera, exacto. Muchos actores nuestros, como Darín, como Esparaglia, no hablemos de Alterio, ¿no? Realmente son... Perdón, no, con respecto a lo que ella decía, que la gente se desacostumbró a ir al cine, es cierto que durante la pandemia eso sucedió, pero gracias a Dios ahora, la gente está retornando a las salas, de hecho, bueno, y ahora en las vacaciones de Julio, ni hablar, casi todos los cines están llenos, están llenos, la gente está saliendo, hay buenas propuestas, pero bueno, esta es la recuperación después de ese parate de la pandemia que tuvimos tan fuerte. Y con respecto al tema de la inteligencia artificial, lo que decía Dani, creo que va a ser algo que vamos a tener que tener atención en todos los rubros, porque esto vino para quedarse y definitivamente creo que no va a afectar solo a la industria del cine, de la televisión, sino a todo, entonces va a haber que tener nuevas normas también. Bien, dale. Nos vamos a ir con Nathalie Pérez, ustedes saben, es una excelente actriz monísima, pero ella quiere seguir el camino del canto y nadie le han hecho propuestas, ¿no? Para actuar, ella sigue firme en esto que es su otra vocación. Vamos a escuchar. Hola Nathalie, ¿cómo va? Muy bien, muy contenta. Vino al Festival de Cine de la Universidad de Buenos Aires. Sí, así es, correcto. Qué bueno que vine, me encanta. Pegaste de cambio de look. Siempre que te vemos estás renovando con el pelo, ahora un poco más, cada vez más corto. Cada vez más corto. Pero bueno, tiene ese momento de mi vida un poco cambiante. ¿Qué pasó? Viste que las mujeres cambiamos look, el flequillo, porque cerramos un ciclo, porque pasa algo. ¿Cómo está tu vida? Ah, sí, como voy cerrando ciclos, abriendo puertas, cerrando puertas, pero es algo súper personal. No tiene que ver con nadie, a eso me refiero. ¿Vas a full con la música? Anunciaste los Grand Rex, sacaste tu canción Mariposa. ¿Cómo viene tu año? Ahora súper enfocada con el Grand Rex, que es el 9 de septiembre. Mariposa Azul, lo filmé acá en la FADU, que bueno, también una alegría enorme, porque conocí otras instalaciones del lugar. De hecho, nos prestaron la terraza, que es un lugar, bueno, que es bárbaro, que ahí agarramos esa vista panorámica de la ciudad. Y a full con el Grand Rex también, que son muchas entradas para vender. Sí, la verdad que sí, así que te espero, vengan al Grand Rex, que va a estar buenísimo, tengo un show preparado que está muy bueno, lo estamos ensayando, por supuesto. El 10 de agosto, más o menos por esa fecha, voy a estar lanzando el disco, así que esténse atentos. Bueno, te vimos que estuviste en un par de festivales cantando, haciendo colaboraciones. ¿De dónde sale la inspiración en tus canciones, Nati? De mis historias de amor. Por cada uno me voy cortando un poco más el pelo. Si en septiembre me ven pelada, ya saben. ¿Estás con alguien? No, ahora no. No hay ganas. Ahora es que está como toda la libido puesta en la música, bueno, y realmente fue un año de mucho trabajo, así que, bueno, cuando se cierre el Rex, quizá mi corazón está preparado. ¿Cómo te llevas con las aplicaciones? ¿Conocer gente de copa más que sea del medio o alguien perfil bajo? No, generalmente, no sé, me tiene que gustar. Con las aplicaciones me da muchísimo miedo, así que nunca probé. Yo, me río, porque me decías lo de los cortes de pelos, con Nico Kiato en su momento, se veía ahí una chispita. ¿Fue un corte de pelo también? Somos dos jóvenes, lindos, carismáticos, está bien que haya una chispa, pero no pasó nada con Nico. ¿Habrá un mechón ahí? ¿Quién te dice? Ay, no, en serio, ¿volvés a hacer ficción? ¿Tenés ganas de volver a actuar? ¿Una serie? Sí, a mí me encanta actuar, amo actuar, por eso también estoy acá, porque me encanta ser parte de este festival de cine. Sí, tengo algunas propuestas, para ser hay algo en la televisión pública, que me tiene muy entusiasmada. Sí, siempre me llegan, hay una obra también que me mandaron, que me encanta, así que bueno, vamos a ver cómo puedo ir fusionando las dos cosas. Me encanta, gracias. A vos. Amorosa, bueno, le decíamos toda la suerte, vamos a ir, a apoyarla en este recital, hay que llenar un gran Rex, gigante, guau, pero ella tiene una muchachada, y unos chicos que la siguen todo el tiempo. que eres su seguidor, muchos, sí. ¿Qué parecía a Braceli González, que la vi en la nota, con el pelito cortito acá, cuando era más joven? Sí. Hay que decir que ella quiere cantar con Lali, tuvieron una rivalidad, cuando hicieron después de hacer Esperanza Mía, en el 2015, hace ocho años, donde dijo, y fue un poco también exagerado, que Lali hacía playback en sus shows, entonces eso generó una rivalidad, entonces bueno, ahora está todo bien. Las grandes figuras hacen esos grandes shows de Madonna, la mía te canta con el playback, porque no puedes bailar, saltar y dar la vuelta, así que es obvio, mami, que vas a hacer playback, las grandes shows en playback. se veía la rivalidad, pero después desdramatizaron, y es real que ahora todos quieren cantar con Lali, también por el boom que ella genera a nivel internacional, hay que recordar que Nathalie Pérez tiene sus temas, que ella compone, pero a su vez hace mucho cover, hace de Roxette en sus shows, hace cover de cantantes que admiró toda la vida. La que va a tener que usar la inteligencia artificial es Lali, se va a tener que clonar, porque todo el mundo quiere estar con eso. Ahora sacó un video con Moria. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ahí es. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La propia Lali lo dirigió. Mirá, qué talentosa. Es increíble. Se va formando muchos roles. Bueno, muy bien, llegaron el momento de los buenos consejos, ustedes saben que las imperfecciones, las manchitas, siempre salen en algún momento de la vida, por eso llegó PharmaClean con Neocinamia, que estar tomando, porque es excelente. Vivita Forte, antigripal, actor, y no voy a permitir jamás que nadie le diga que es el Brad Pitt argentino, porque este es más joven, es más lindo, y es más nuestro. Mario Bersi. Hola, Mario. Hola, Mario. ¿Cómo están? Qué placer. ¿No te hacen la comparación? Porque tenés un físico. Me hacen la comparación, me lo han dicho alguna vez, sí, 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 sí. Tenemos un lejos, aunque sea. Sí. No, no, bueno, pero no, no, lejos no, no es que sos idéntico, no estamos hablando de idéntico, pero sos muy parecido, podría ser el hilo. Bueno, puede ser el hijo, me parece. Mi hermano menor. Está grande, pero está lindo igual. Está bárbaro. Sí. Yo tengo 41, te lo digo, para que sepas si puedo ser el hijo. Bueno, el Brad Pitt es 59 y 60. Está llegando a los 60. Está llegando a los 19 cuando se ve el hijo. Puede ser. Tranquilamente, tú estuvo a los 19 años. Así es. ¿Vos te ves parecido? Me veo parecido, sí, sí, sí. Es una cosa ósea, de cara, de colores, de pelo, de ojos. Claro, de corte de cara a lo mejor. Pregunta muy recurrente a la gente que es linda, a los que nacieron lindos. ¿Te genera, te da fastidio cuando siempre todo el mundo es buen mozo, qué lindo? Bueno, vos le debés saber muy bien. ¡Apa! ¡Ay! ¡Qué jugada! ¡Cómo vino! Mirá, Kersi, estoy con las defensas bajas. Mira la facha que tiene usted. Estoy con las defensas bajas. No me toques a cerca. No te abuses de una mujer engripada. Bueno, gracias. No, pero en serio, seas un tipo muy, muy, muy fachero. Eso sirve mucho para lo que es el modelaje, para lo que es la actuación. Hace falta otras cosas, por supuesto. Pero a veces, lo he escuchado de la gente linda, de mujeres y de hombres, que se cansan, que siempre pongan el acento en su parte estética. Es inevitable. Te ponen el acento en lo que más ven de vos. El día que seas mejor actor que la pinta que tengas, bueno, la pondrán en eso. Me parece que también hay un prejuicio un poco, porque hay muchísimos actores de Hollywood, de Brad Pitt, creo que incluso estábamos hablando, no sé si una modelo. Tom Cruise también tiene el gran problema con eso. Y bueno, es un prejuicio un poco y me parece que está bien, así nos pinchan un poquito y aprendemos. Está bien, me parece muy bien. Bueno, todo usted. ¿Cómo viene la de Coqueluche? Viene bárbaro. Estamos a pleno ensayando todos los días, de lunes a sábado y ya Muscari pronto nos mete el domingo. Es una obra coqueluche, muy linda, muy linda, para toda la familia. Segunda vez que trabajo con Muscari, había hecho Sex el año pasado, esto no tiene nada que ver, porque es para toda la familia, todo público. Es una comedia muy sana, divertida, que tiene un fondo un poco dramático. Mi personaje, yo soy el gigoló de Betiana Bloom. Una especie de taxi boy de ella que está ahí ocupando un poco ese lugar y también ocupando el lugar de su soledad. Entonces llega Juli Pollo, que es una chica que viene a vivir ahí con ella, pero no te voy a spoilear más. Bueno, pero es el chico de Betiana. Betiana es de Betiana. Claro. Mario, ¿cómo fue encontrarte con Juli Poggio, que ella, si bien tiene formación, bueno, salió de un reality, eso la catapultó para que también la vea Muscari que le dijo a los Rottenberg, che, esa chica me gusta. ¿Cómo fue cuando la conociste? ¿Cómo vienen los ensayos con ella? Otra vez me parece que es parte de lo mismo que hablábamos antes, el prejuicio. Que le digo mucho que dicen, no, pues salió de un reality. Yo con Juli laburaba acá en este mismo canal en Consentidos, una tira de... Sí, para los chicos. De Disney y Idea del Sur en ese momento y Juli laburaba y tenía siete años y estaba actuando como una de las nenas del colegio. Así que ya te da la pauta a alguien que está de los siete años en set de televisión, algo debes saber. Y volver en contacto tanto tiempo después. Y ya la había visto igual un par de veces porque nos hemos cruzado en el mundo de la moda también, que ella suele hacer fotos y demás, así que nunca perdimos el contacto. Pero bueno, ahora feliz de volver a verla en otro más grande, obviamente. Claro, obvio. Con 22... Ah, poquito tiene. Y una obra de texto. Y una obra de texto que tiene mucho texto. Exacto. Y bueno, y con Mónica Villa, Betiana Blum, que son palabras mayores, y Agustín Sullivan también. Ah, también. Crack House. Claro. Y bueno, trabajar con estas mujeres es un poco una... Tiene una doble faceta, ¿viste? Es un alivio porque sabés que todo va a estar bien, pero es una responsabilidad también. Claro, te dan clase. Sí, todo el tiempo una clase, total. Ahora, vamos a hacer un poquito de antecedentes de Mario porque yo lo conozco desde chiquito, en serio. Bueno, claro, primero él está regado por el agua de Santa Fe, o sea, por eso... ¿só Santa Fe? ¿Só Santa Fe? ¿Só Santa Fe? Sí, no hubiera sido Santa Fe, sino por si yo he sido Rosarino me retan. No, 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 no. No, no, no. No, no. Rosario de Santa Fe, pero Santa Fe, sino se me nombran. Santa Fe, sino. Pero además él era atleta, bueno, modelo, atleta, estudió abogacía. Así es. Llegaste al teatro. Sí, es un poquito de todo. Estas cosas tan disímiles, ¿cómo fueron en tu vida? ¿Por casualidad? ¿Por qué las elegiste? Es que si chiquito no está abierto y no tiene todo, fuiste, no llegás a pagar. Ah, claro. En esta vida. Como vos bien dijiste, Fabi, arranqué cuando tenía 18, me vine a vivir a Capital con una beca en el Senar, estuve viviendo ahí dos años, representando a la Argentina en Salto en Alto. Salto en Alto, sí. Estuve unos años ahí con eso y después, bueno, estudiaba ya abogacía en Rosario cuando me mudé acá, aproveché ahí el impulso, empecé a laburar con Pancho Dotto con quien laburé casi 14, 15 años de manera espectacular y bueno, ahí dejé el deporte porque ya para saltar más de lo que saltaba tenía que entrenar mañana y tarde y dormir la siesta y ya tenía que laburar, tenía que entrenar. Todo eso habla de una disciplina, lo que es Salto en Alto, las disciplinas atléticas requieren de mucho esfuerzo, mucha concentración y mucha disciplina. Sí, y más las que son solitarias, solas. Es como nadar, sos vos contra vos, entonces te genera un poco, me lo han dicho los psicólogos, es una caparazón ahí como de un guerrero que se puede estar muriendo y está todo bien, que un poco me pasa. Mario, y el actor, porque como modelo vos te consagraste, pero empezaste a agarrarle el gusto a la actuación, ¿cuándo fue que dijiste quiero actuar y cambiar? con la publicidad, en realidad, porque está muy vinculado el laburo de modelo, los castings de Publis y ahí fui la primera vez con mi hermano y dijimos, uy, todo lo que hay que hacer acá, hay que hacer como un montón de cosas, y empezamos a estudiar un poco los dos, él también estaba en ese momento, mi hermano también era model, lo estudió conmigo, y ahí empecé, ahí empecé a estudiar y empecé a hacer algunas obras, empecé a hacer algunas tiras en tele también y un poquito de todo. Y también en Showmatch, la popularidad. Por todos lados, el entreaño estuve ahí en Corte y Confección, en Showmatch, ahí me animé. ¿Puedo contar una anécdota chiquitita? Un día en una heladería que estaba ahí por tu barrio, por las cañitas, yo voy caminando y lo veo sentado, ¿vieron que hay un meme que está Brad Pitt y yo, Chuck Clooney, que están como tomando sol? Estaba él y vos y tu hermano, José Santiago, hace muchos años, y estaban en Pérsico, en la esquinita, y estaban ahí tomando un helado, y eran una postal impresionante, porque tu hermano también es muy hermoso, más castaño, pero era, decía, esto es cine, esto es cine. ¿Pudiste terminar los estudios de Derecho? Terminé, terminé acá en Buenos Aires, o sea, sos abogado. Ah, sos abogado, claro. Ay, como la maguita. ¿Llegaste a ejercer? Sí, algunas cosas, sí, sí, hago de hecho algunas cosas, tengo ahí un socio con el que vamos y vamos, como se dice. en lo penal? Civil y comercial, no, penal y comercial. Pero bueno, hace más el que yo, pero bueno, viste que la abogacía tiene también mucho que ver con los contactos y por ahí, cuando agarrás el buen caso es cuando se pone lindo. Claro. ¿Vale, soy papá? Soy papá de un varón de 12 años que se llama Mirko. ¡Wow! Es grande esa. Y se pasó volando el tiempo, viste, el típico comentario de viejo, de padre y viejo. Viste que cuando nace un hijo el tiempo vuela, pues. Usted mira y a lo mejor te puede decir, bueno, tiene un hijo de cuatro años. yo pensé que iba a decir, ¿cuánto me fue? ¿Tienes un hijo? ¿Qué quiere seguir? ¿O te hablan o no? Atleta, estudiar. Mirá, el deporte no le gusta mucho. Mirá. Ah, se le gusta, corre como todo, pero no puedo enganchar con ninguna disciplina y también me relajé con eso porque digo, viste, mi viejo viene a ese palo, mi abuelo, todos. Y a veces las cosas cambian y tiene otro rumbo y él me salió un poco por ahí más artista, toca el piano encanta y dibuja y por ahí tiene una arista más que va por ese lado. Pero bueno, hay que tratar de un poquito de todo. Mirco, ¿tu hijo de qué fruto de qué relación es? Porque yo tampoco la conozco, Mario. Yo sabía que era papá. Sí, yo sabía, digamos, lo hemos hablado en las notas. ¿Fue una relación larga, corta, la madre? Una relación relativamente larga, sí, con la mamá de Mirco. ¿Rosarina? ¿De acá? No, de acá, de acá, de acá, hasta que un día se terminó. ¿Y cuánto tenía el gordo? Mirco tenía cuatro años. Ah, o sea, la mitad. Un poquito menos. Sí, un poquito menos. Pero a veces, viste, mitades, no mitades. ¿Y era del medio? ¿Era del medio? ¿La conociste, no sé, ibas caminando por la calle? Era del medio, es del medio, sí, modelo también, actriz publicitaria. Claro. Y ahora, tenés ganas de, o sea, primero, estás suelto, soltero. Suelto, suelto, Y en tus planes ¿Qué piensas en tus fantasías? ¿De pronto te gustaría enamorarte, formar otra, tener otro hijo? Mirá, al principio, cuando Mirko era chiquito, pensaba, me encantaría tener otro, ¿viste? Porque ya estás como en esa media de cambiando pañales, y decís, ya que estamos en el envión, y ahora que ya está más grande, que ya me está dando un poquito más de libertad, que le digo, che, quedate en casa un rato, que ahora vuelvo, y, 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 viste, que empezás ya, que es como una pre-adolescencia, digo, y la pienso un poco más, no sé si, pero, viste, hasta que te enamores, claro, si te pasa y encontrás la persona, y la persona tiene ganas, puede que suceda. Mario, hace poco, vos estuviste en una relación con Soledad Bayona, te pregunto, porque es mejor que lo digas vos, porque se habló de que te peleaste, con cierta infidelidad, es para que lo hables vos, porque, ¿cómo te llevas con lo mediático? Eso es lo que se difundió, que se pelearon hace poco. Está bien, difundan, pueden difundir. Yo te pregunto a vos, yo digo lo que salió en los portales. Está bien, está bien, yo no te contesto a vos. No, no, no me gusta, yo soy honesto. No te gusta, no te gusta. Las cosas privadas, viste, prefiero que digan lo que quieran. Ok, perfecto. Te dan un fuego bailando, mirá esta. Increíble, como pareja de baile, increíble. Estuvo buenísimo, lo súper disfrutamos, y fue un año muy intenso, uno no se imagina. Me lo dijo un día, Fede Hoppe, me dijo, vos podés estar enojado con todo lo que pasa, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, pero esto no lo vas a vivir en ningún lado. Y un poco de razón tiene, es una adrenalina, todos los días ensayando, con el cuerpo roto, la cabeza estallada, y está buenísimo. Mario, muy lindo. Vos sabés que la foto de perfil de WhatsApp de Mario es, él está andando en caballo, es un gaucho muy fachero, obviamente. Y una vez, un par de veces que te he llamado y hemos charlado, estabas en la plaza, no me acuerdo dónde, con los caballos. ¿Qué encontrás con tu vínculo con los animales, con el caballo? ¿Qué te da andar en caballo? Que es tan terapéutico, dicen, ¿no? El tema de los caballos. Primero viste que la equinoterapia tiene todo. equinoterapia, claro. Pero ¿a vos qué encontrás ahí? Un poco eso. Sí, paz. Sí, lo que te genera el animal por sí mismo, pero después también me gusta un poco el deporte de adrenalina, correr, y las cosas peligrosas. Calopás, digamos. Y me gusta de chico, los caballos, siempre estaba ahí, en Rosario con mis viejos, yo me andaba a caballo, yo me quedé al caballo, lo veía loca, hasta mi vieja andando a caballo, terminé un día abajo de caballo. Pesadísimo con los caballos. Y después los dejé un tiempo y después ahora arranqué, me pegó el viejazo y volví con toda con los caballos, me gusta el ciclismo, las motos, un poco todo. Voy cambiando, voy estos momentos, ahora estoy ahí un poco andando a caballo. ¿Y tu familia? Dijiste que son el palo del deporte, Rosarino, mi viejo, había tenido el récord argentino de 100 metros libres. ¡Guau! Y el papá de él, mi abuelo, que se murió cuando yo era chiquito, fue a las Olimpíadas del, no quiero decir una burrada, creo que el 48 de Londres, como remero, del club Regatas Rosario. Y entonces, imagínate, mi viejo desesperado. Y también nos llevó a eso, él me llevaba todas las tardes, salíamos del colegio a la pista del tetismo. Es un laburo que hay que hacer como padre también para incentivarlo, hay que estar y llevar al pibe a que haga. Y cuando empezaste, hacía con la actuación, ¿qué te decía? ¿Le cerraba? Porque eran deportistas que un hijo de pronto haga modelaje, que haga, bueno. Sí, le cerraba, le cerraba. Mi viejo, mira, mi viejo tiene una abuela que era actriz, que lo conocía a Gardel, dice, mi viejo, viste las historias, mi viejo tiene 85, 86, no quiero decir mal. Y entonces siempre, no, porque tu abuela, vos saliste tu abuelo, bueno. Pero no, siempre me apoyaron un montón mis viejos, tanto mí y mi hermano, con lo que quisimos hacer, aunque les costó, obviamente, nadie quiere que tu hijo se vaya de la ciudad donde vive y tenerlo cerquita, pero bueno, nos bancaron, después vinimos acá, nos fuimos a vivir un tiempo a Europa a laburar también como modelos, y bueno, ahí sufriendo, viste, con 20 años, es como que largás ahí al pichón y decís, la pucha, ¿qué le va a pasar? Claro. ¿Y volvés a Rosario? ¿Tenés amigos allá? Vuelvo, vuelvo, sí, tengo amigos, este, de colegio, de la facultad, del atletismo, un poquito ahí salpicado, vuelvo, vuelvo mucho, sobre todo desde que nació Mirko, que mi vieja me reclama, que imagínate, traer a mi nieto que te mato, o leproso. Esto me va a costar, claro. No, no, pero voy a quedar bien con todos, era canalla y me vendía. ¿cómo vas a decir eso? Bueno, es la verdad. ¿Te fuiste para New West? No, no fui para New West. ¿Y eso por qué? Porque mi viejo era canalla, me había hecho canalla, a él le gusta el fútbol, como casi todo Rosarino, y después yo quería elegir por mi cuenta, a mí que no me vengan a decir de qué tengo que ser, si a mí me gustaba el de Luz. de Luz, de Luz. Y mis amigos se dan de Luz, y Luz se atajaba a escopón, y Amboa, oriunda de Santa Fe Capital. Tateo. Y Nay, Rosarina, tenemos un despelote. ¿Vos tenés Rosarina? Sí, sí, por eso. San Nicolás, San Martín, San Martín, con Urbano, y Barraca, se me ponen todos de pie, Cava, yo. Pero bueno, nada, es muy federal, este programa. Pero acá tenemos, ¿viste cómo es el River Boca? Sí, claro. Bueno, tenemos a Rosarina con la... Santa Fecina y... Hay un problema que a Santa Fe, que es la capital de la provincia, la fundó Juan de Garay. Vino con la espada, sí, Juan de Garay. Y el monumento. Rosario, ¿viste? Es como un puerto, era un puerto, bueno. Está el monumento, lo superaron ampliamente, pero bueno. El monumento nacional, que no se agrietan, que no se agrietan. Es una broma. Van a venir a tu padre. yo con mi familia de Santa Fe también, pasé todos mis años nuevos en Santa Fe, me encanta Santa Fe. ¿Vendrá a tu familia para el estreno? Seguro. No sé si para el estreno, me parece si la voy a estirar un poquito. Me pone nervioso. Claro. Mucha presión. Pero sí, seguro van a venir y van a venir varias veces. ¿Cuándo debutan? El 16 de agosto debutamos en el multiteatro Comafi, producción de Rottenberg, dirige Muscari. Bueno, si están los Rottenberg, no hay problema. Ya quedó. Cuando los Rottenberg no está, hay problema. Escúchame, ¿qué tienen pensado? ¿Arrancan y siguen el verano? Hasta ahora hay muchísima venta, más de 900 entradas vendidas y todavía falta un poquito menos de un mes, así que estamos, hay una expectativa muy buena, pero viste que nunca se sabe con las obras que puede pasar. Claro, claro. Esperemos que vaya bárbaro y va a ir bárbaro. Seguro. ¿Te dijeron quién había hecho originalmente, lo hizo Nini Marzolita, el más viral que el tuyo? En el 71. ¿Sabés quién soy? No sé quién soy el personaje, ¿sabés quién lo buscí? No lo encontré. Sé que después lo hicieron en el André y también en el teatro comercial varias veces más. Incluso Muscari la había querido hacer hace unos años atrás. Sí, con Josselita y con Barbie. Sí. Vélez. Pero bueno, lo limpiamos, estamos nosotros. Bueno, nos encontramos en la puerta del teatro, creo que fue cuando perdidamente cambió el elenco. Hace poquito. Y justo te acabamos de convocar o más o menos por ahí para hacer coqueluche. Y, o sea, si bien ya lo conocías a José, esta propuesta es totalmente distinta a lo que hacías en Sex. Cuando él te convocó, ¿cómo lo tomaste? ¿Lo tomaste como un desafío? ¿Ni lo dudaste? ¿Dijiste sí, allá voy? Mira, él me llama un día y me dice, mira Mario, tengo un laburo, una obra que está buenísima y recién tiramos tu nombre y hubo una aceptación total tanto de Betiana que dijo, sí, yo lo conozco, me encanta, de Juli que me dijo, yo lo conozco y de todo el equipo de Rottenberg, etcétera, que me parece que cuando las cosas toman un rumbo así como todo sucede, te tengo que llamar ya. Esto pasó hace cinco minutos, me dice. Estoy adentro. Mario, ¿qué tipo de actor sos? Digamos, como empezó la entrevista del prejuicio, viste que por ahí también lo hablamos acá con los hijos de, digamos, que son mucho más minuciosos, mucho más exigentes. ¿Vos cómo sos con una obra de texto? Cuando la tenés en tu mano y tenés que empezar a leer el guión y a trabajarlo. Y voy, según qué proyecto, lo que me va pasando y siempre voy aprendiendo más y cambiando de maneras, viste, sí, suelo ser minucioso con un montón de cosas, pero después a veces te das cuenta que los textos son una guía y si atratás mucho al texto, por ahí no está el personaje en el texto, viste, que los textos, no a todos los escribe Shakespeare. Obvio. Entonces. ¿Y lo deja improvisar, José? Nos deja probar nuestras cosas y por eso, si tenemos como la esencia de cada personaje, podemos como tirar y si el chiste gusta, sobre todo que es una comedia que no es que hay que respetar al pie de la letra, pero obviamente que es una obra que se respeta, pero si hay chistes que funcionan, siempre se pueden agregar. Y como papá, ¿cómo sos? Recién hablabas de tu hijo, ¿cómo sos de estar pendiente de sus cosas, poniéndole muchos límites? Soy re pesado, le quiero dar besos todo el tiempo y me saca y me saca. Ay, sí, ahora menos. Ahora no te dejas. Le da asco todo, le da asco. Me toma el mismo paso. Claro, claro, y sí, ¿viste? Te acompaña a los ensayos, al teatro. el otro día lo quise llevar, pero no quiere saber nada. No quiere saber nada con acompañarme, lo quise llevar, lo he llevado a ensayos de teatro, a la tele, como para que vea, ¿viste lo que hago? Viste que a lo mejor un nene se imagina y viste que hasta la gente grande que no conoce el backstage de este programa incluso se imagina como es y cuando lo ve como es, está bueno. Y con la madre que es del medio, debe ser algo similar, a lo mejor tampoco le interesa acompañarla o sí o no. Es algo similar, pero ella lo logra convencer más. Sí, la verdad, te la voy a amar. Sí, ha laburado, bueno, yo trabajé con él, hicimos fotos, con la Maris hace poquito un comercial, como que lo convence, ¿viste? A mí a veces me llaman, che, está Mirko para hacer tal foto y no quiere saber nada. Nada, Mirko, pero mirá que te compras, ahorras algo, la Playstation, nada. Vos fuiste más original que Marley, porque ya había un Mirko, hace 12 años. El de 5 o 6, ¿no? El de Marley. Hay pocos Mirko. Claro, hay pocos. Hay pocos Mirko. Que se conozcan, Un hombre bonito. Es polaco, yugoslavo, esa línea. Hombre que trae la paz. Ah, mirá. Sí, no se lo puse por eso, lo busco un viejo. ¿Sabes qué significa? No, ni idea. Justo. Bueno, perdón, sí, dale. No, no, vos sabés que este canal fue parte del lanzamiento mundial de la serie de Maradona donde hiciste de Tayana, digamos, como la pareja de Clave y de Jafañe. Y fue mundialmente recibida, se estrenó más, casi 200 países. ¿Tuviste devolución, no sé, de alguien que vio la serie en otros lados? ¿Qué significó ese papel para vos? Sí, me escribió mucha gente que la vio, más que nada por redes. Vos sos el personaje tal, y estuvo muy bueno. Re loco eso, porque digo, es lo que traen las plataformas hoy. Está buenísimo, en mi caso, que no tenía demasiado texto en mi personaje en este caso, pero está bueno cuando se es un personaje, interpretás a una persona que existió, está buenísimo, eso como para el actor está bárbaro, porque es alguien que existe. ¿Te encontraste con él? ¿Se vieron? Lo conozco, no lo vi después de que grabé y le comenté, mirá, me tocó hacer tu, incluso con Claudia, que me dice, no, no, yo estoy, hay cosas que no me gustan, pero ustedes tienen que trabajar, son actor, está todo bien con ustedes. muy generoso. Mario, en el transcurso de esta entrevista, dos veces hablaste del viejazo, tenés 41 años, decir viejazo, pero estimo que la tipología de tu cuerpo y todo ya es natural, pero ¿te seguís cuidando, seguís entrenando? Estaría bueno decir que me cuido, pero no te voy a mentir, me cuido normal, digamos, tengo una conducta que me la di un poco haber hecho deporte y también que me hace 1,90, entonces me ha jodido engordar, pero me doy mis gustos, clavo la hamburguesa que quiero, pero después al otro día flojo y más o menos hago deporte, me muevo, sí, ahora estoy yendo a ensayar en la bici. ¿Alcohol? ¿Te gusta tomar? Tomo, algo tomo, no soy de tomar, pero me gusta el vino, ¿y de salir? ¿Sole salir a bailar? Vengo muy flojo, más flojito, vengo muy flojo, soltero, no se lo va a bailar, tindar, metete en las redes, metete en las redes, las aplicaciones, jueguito no te debe faltar, jueguito no te debe faltar, pero está bueno, está bueno salir también un poco, hace bien, hace bien, relaja, escuchar un poquito de música, salir y ver gente, está bueno, soy vago, y el otro día me gusta la mañana a mí, y si me la pego a la noche, a la mañana, hay una tranquilidad, porque le gusta la noche, la noche es lo mismo, la tranquilidad de la mañana, la noche me gusta estudiar a la mañana, la carrera, la hago así, la estudiaba a la mañana, mi horario de 5 a 7, estoy re concentrada, después ya bueno, empiezo a escuchar ruidito, y ya me concentro. Con Pancho Dotto, vos has estado en la agencia, tenés contacto con él, seguís hablando, lo quiero muchísimo a Panchito, claro que sí, anda bien, anda muy bien, está siempre, charlamos bastante, está acá, está un poco en enterrido, por eso, por eso, por eso, él también es además fanático del campo, y bueno, yo fui algunas veces a ir a su chacra, que es hermosa, últimamente no puedo, vení Marito, vamos a dar caballo, pero tengo muchas ganas de ir. Lo hemos llamado un montón de veces, para ver, que venga a charlar con nosotros, pero le da un poquito de fiaca. Mario, vendeme la obra, mi amor. Bueno, ahí va, 16 de agosto, Coqueluche, una obra para toda la familia, no se la pierdan en el multiteatro con Mafi, que va a ser un obrón. Bien, en principio, van a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No te dije eso, de miércoles a domingo, sábado doble función. Ah, eso es bueno. Bueno, vayan a ver esta obra, de texto que es excelente, con dos señoras actrices, como es Betiana y Mónica Villa. Excelente. Este bombón asesino. Y Juli Poggio, que vamos a ver, vamos a ver, ya que todo el mundo la ha criticado tanto. Yo, la verdad, como no miro gran hermano, ya lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo. Pero mira, Juli no solo actúa, sino que es carismática. Pero por eso yo no pido, yo prefiero ir a verla, y después opinar, pero que también seguramente va a pasar por acá también, para charlar con nosotros. Después volvemos todos. Un placer. Bueno, ya estaremos, Gersi. Gracias. No te desnudas, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito. Sí, sí, sí. Mirá, Mucari, si no le sacás la ropa a este hombre, no, no. Bueno, te hacemos un piquete, las mujeres se van a subir al escenario, te la van a sacar. El teatro tiene a veces un poco ese morbo que está bueno. Hay que mostrar lo que Dios nos ha dado. Hizo sexo. Y hay que ser generoso. Claro. Ya está. Gracias, mi amor. Gracias a vos. Un abrazo a todo el elenco. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con los buenos consejitos. Bueno, justamente tuve que ponerme un caramelito en la boca porque pica. Esto me vendría fantástico. Espectosan antitusivo. Como bloque, un hombre, un bailarín excepcional, habla con esas piernas. Maravilloso. Facu Macei. Ya volvemos. Divusiva en farmacias. Hola, Calu, querida, no te saludé. Buenas noches, Susana, qué linda estás tú. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Venís copeteada del viernes. Venga, para mí ya está el día de noche. ¿Qué viernes a la noche te pasaste, nena? ¿Qué habrá pasado? Sí, por favor. ¿Qué habrá pasado? Bueno, muy bien. Vamos a reírnos porque el flagelo de los piojos y las liendes nos saca la sonrisa. Pero llegué a la corte y realmente es uno de esos bailarines que para mí mirar las piernas hablan. Es una maravilla. Lo hemos visto durante años, noches y noches y noches en el bailando. El señor Facundo Macei, bienvenido. ¡Qué presentación! Pero te lo mereces, hombre. Estas piernas hablan, chicas. Y sí, la gran buen bailarín. Un placer. Viste, es como que te está diciendo cosas con todo su cuerpo, pero por supuesto con sus piernas. Es verdad, nosotros nos conocemos muchos años, pero hace un montón que no te vi, estás espléndida, querida. Gracias. Gracias, hermosa. Las gripes, las gripes, me sientan bien. No, la que se puede. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como corresponde, tenés el informe. El informe. El informe. Bueno, estoy... Es lo que quedó de recasar. bueno, vamos al informe de Facu Macei. que no te opaquen la onda, que bien la puedes mostrar y lucir esa pichita que esa perchita está pa' morfar. Cambio de color como el camaleón, chica o chico va, me gustan las dos, me dejo llevar por el corazón. Cam, 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 cam. Cambio de color como el camaleón, chica o chico va, me gustan las dos, me gustan las dos, me dejo llevar por el corazón. Cam, cam, cam. Yo soy como el camaleón, solterito y un bombón, de pollera o pantalón, cambio de pichas un montón. Yo soy como el camaleón, soy chunguito y maricón, de zapato de tacón, pongo a bailar de salón. Qué divertido en picharse y poder interpretar. Tantas versiones de uno, total la esencia no cambia más. De noche viene el amor. Muy bien. Gracias. Qué lindo. Gracias. Y se viene tu espectáculo. Sí. Contanos un poco. La verdad que no lo puedo creer ni yo. Pero ¿por qué todo llega en la vida? Y después de tantos años laburar para Flavio, para el bailando, siempre como para el otro, dije, bueno, che, bancátela un poco, agarrá tus ahorros, seguí tus sueños un poco. Viste como esto de la música, siempre me gustó, pero bailé desde que nací. Entonces, con las ganas y el afán de como hacer crecer mi artista y buscar expresiones nuevas, fui ahí por el canto y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Es un proyecto de autogestión, pero nada, lo disfruto, estoy componiendo, escribiendo los temas nuevos y bueno, armé este proyecto que se llama Camaleón. En plena cuarentena cuando hacían las notas me decían, che, viste vos que hablás de los outfits míos. Me dicen, te gusta cambiar, estar todo el tiempo a veces más prolijito, otros días más ambivo, otros días más rockero, más alternativo. Sos re camaleónico, después aparecí actuando con Flavio con una gran propuesta como fue Siddhartha, al ser protagonizado de un espectáculo en Calle Corrientes, actuando, bailando y cantando, fue para mí de lo más hermoso que hice hasta el momento. Entonces, todas esas cositas fueron buscando también como mi identidad dentro de la música y por eso salió Camaleón Tour, que fue mi tercer sensation en realidad. Hicimos textoañé tanto que fue el primero con Flor Viña, que fue la protagonista. Locos, en plena cuarentena, el director ahí tipo mandando Zoom para todos los artistas de su casa con la iluminación, fue tremenda aventura. Y después Camaleón, que también habla mucho de mí, de mi personalidad, de mis gustos, estéticos y también personales. Así que es un tema que me representa un montón. Y provocó un montón de cosas re lindas en la gente, en adolescentes también, en padres que me han escrito, che, mi hija, escucha tu tema y ella siente que le gustan las nenas, siente que le gustan las nenes y la verdad que encontró como un artista que la representa. Así que, bueno, cosas que me dieron como más seguridad. Este año también hice mi primera audición para este proyecto y fueron más de 400 bailarines que fue una inyección también increíble de confianza, ver tantos dancers ahí queriendo laburar conmigo, fue muy emocionante. Y bueno, hoy en día son parte de este espectáculo, más allá de que hay un par que ya venían acompañándome a mí, buscar talentos nuevos, bailarines que no tienen quizás la oportunidad de subirse a un escenario, estar compartiendo conmigo y bueno, somos un equipo hermoso, una gran familia, Aldi también que me produce desde la autogestión y ya de ponerle mucho amor y ahí al remo... Te la jugaste, ¿no? Me la jugué. Son de los que hipotecan la casa... Más o menos, más o menos, o sea, para mí también fue muy difícil también decirle a Fla, Fla y a Mendoza tipo decir, che, no, hasta acá llegamos, tener esa comodidad también de trabajar con un director que ya conocés, que tenés confianza, mismo el bailando que también sabés que es un fijo... Y es un sueldo, claro. Total, ¿viste? Pero bueno, ya era hora, como que es parte de la vida tomar esas decisiones, animarse a lo desconocido, estar como un poco a la deriva y remarla un poquito más fuerte, digamos. Felicitaciones por lo tuyo de la música porque vine hace mucho tiempo que presentabas en la pista tus temas que tenés un caudal lindo de vos y bueno, y te felicito porque también haces esto que en su momento lo ha hecho Lali o Jimena de sacar sus ahorros y de producirse así que... Flor Viña ahora. Como Flor Viña también ella lo ha contado. Así que, ¿cómo has hecho para...? Bueno, no sé, has roto el chanchito, ¿qué has hecho? Mal, fue re difícil. Yo de hecho cuando terminé bailando, lo terminé lamentablemente porque se me salió el hombro bailando. ahí fue... Esa misma semana yo pagaba 38 mil pesos, me subió a 60. Esa misma semana cumpleaños, me tenía que mudar. Me estaba acabando sin laburo, obviamente, y eso me sirvió un montón también mi cabeza explotó, estaba tipo en el sótano, pero realmente, anímicamente, me destrozó, ¿viste? Entonces, como busqué en mí, no me quedó otra que buscar en mí como adentro, escarbar, ver qué onda que estaba pasando con mis decisiones, con mi vida y yo me volví a Bernal. O sea, yo estaba viviendo en Capital, Bernal es de donde soy, mi casa que tenía con mi vieja, que tenía con mi vieja. Exacto. Yo lo convertí cuando mi vieja falleció, eso en mi estudio de danza, que hoy en día está más de estudio allá. Pero bueno, no me quedó otra que volver. Mi amigo me bancó un año en su casa, pobrecito, Gonza, y cuando volví a mi casa dije, no, vamos a confiar un poco en la experiencia que también sumé todos estos años. Agarré mis ahorros y dije, bueno, vamos, o sea, bancátela. Y arranqué, bueno, invertimos en la música, en los tres primeros temas, que también encima me metí en una que es complicada porque la industria musical es muy jodida, ¿viste? Está buenísimo todo, pero bueno, hay mucha propuesta. De venir a lo seguro ellos. Totalmente, totalmente, y también encontrar tu espacio o que te den un poquito de bola desde la autogestión cuesta un toquecito más, ¿viste? No tengo representantes, no tengo una compañía que me acompañe, entonces, nada, bancátela. Pero bueno, yo también dije, confié en lo que me inculcaron mis viejos, que es la pasión por lo que hago, el amor, o sea, yo me considero un artista apasionado, que realmente si no hago esto no sé qué haría. Pero es lo que te gusta. Entonces, dije, bueno, vamos a buscar la oportunidad por lo menos de estar y hacer el show de la música arriba del escenario. Más allá que después si un tema la pega o no la pega, eso vendrá, qué sé yo, naturalmente. Pero bueno, con Aldana empezamos a cerrar fechas, Córdoba, Rosario, Santa Fe, La Pampa, un montón de público que ya me conoce del bailando y que encima yo tengo la oportunidad de ir con mis clases y mis seminarios recorriendo nuestro país y el exterior también. Entonces, bueno, mucha gente confió en lo que le iba a llevar, digamos, arriba del escenario. Así que estamos ahí con 10 bailarines dándolo todo y bueno, y empezó de a poquito como a aprenderse. Tuve la gran mano también de la gente de Peuteo que es un bar gay friendly de Palermo que hicieron el Festival del Orgullo y bueno, siendo también representante de la comunidad me dieron un espacio hermoso y pude hacer un show ahí para un montón de personas que de hecho hasta se enteraron que estaba haciendo música y se conectaron con eso, escucharon mis temas. Más allá de hacer covers hago de Ricky Martin, de Chayanne que son también me representan un montón. Los miro, yo los miraba de chico y digo, qué bien, bailan, cantan, se mueven. Te quiero preguntar porque vos sabés que a los que nos dedicamos al medio y los que estudiamos locución Badía decía que hay muchos no, pero muchos al inicio, pero muchos, muchos no y hay que bancarse eso al principio y para la gente que te está mirando y que hoy tenés tu propio, digamos, espectáculo, tu propio proyecto musical que estuviste en lo más grande en los ratings, bueno, protagonizando en Calle Corrientes, un mensaje para la gente que está del otro lado porque nosotros somos más de la generación que esto no existía, hoy te podés mostrar. Claro. Entonces, contanos ese Facu Masei cuando no era conocido de todos los no que te fueron pasando para hoy llegar a hacer este espectáculo. ¿Sabés que algo de eso es reinteresante porque yo en cada clase que voy, recorro el país, no solamente voy a los mejores estudios sino que también me meto en pueblitos chicos donde quizás no está la oportunidad de venir a Buenos Aires o que hasta ni siquiera tienen tanto nivel en danza, ¿viste? Pero me encanta compartir eso, también lo mamé de mi vieja y siempre hablo de esto como que yo hoy en día porque cuando vas al interior te dicen che, llegaste, vos porque llegaste, ¿viste? Primero que es llegar que es llegar y segundo uno cuando está en ese lugar también la sigue remando y yo me di cuenta ya más de grande digamos, estando arriba del escenario que mantuve la misma pasión realmente que bailar en la sociedad de fomento de la vuelta de mi casa, ¿viste? O sea, mantener vivo y prendido en el pecho eso que te hace bien, ¿viste? Como confiar, tarde o temprano se va a dar. A veces decir, un montón y de hecho Doña Rosa el que más me cuenta fue en Showmatch cuando, queridísimo Polino, cuando yo conté esto que estaba con el proyecto musical me tiró un montón de tierra, ¿viste? Fue como, para mí era tremendo decir, che, loco, me estoy mandando con todas esto es lo que estoy diciendo y él, dale, 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 más allá del juego, ¿no? Pero yo, a mí me hacía mal como, mucha, y bueno, Doña Rosa a veces está al otro lado y se tira para, se inclina para uno de los dos lugares y cree también, a veces, viste, lo que sucede y a mí en ese momento que yo estaba queriendo avanzar fue como un impedimento encima en televisión, ¿viste? Como nada más jodido que eso, pero bueno, después también en la industria me conté con productores que quizás me decían, no, che, vos tenés que ir por un perfil o quizás no mostrarte tan ambiguo, digo, no, pero yo no soy eso, ¿claro? claro. Digo, me parece más hermoso poder mostrarme como soy, más genuino, orgánicamente, porque si no, siento que la gente va a comprar algo que es mentira, entonces, como la confianza en mí me costó, pero fue algo que me hizo avanzar con determinación y con fuerza, ¿viste? Porque, si no, obviamente te pasan por arriba y terminas siendo un producto que no es verdadero y yo, como tío, ¿viste? Soy artista y siento que me pasa por cada rincón de mi cuerpo, entonces, no puedo hacer algo que no me salga, que no me nazca y fui avanzando y dije, bueno, listo, si esto es por acá, si por acá me dicen que no, voy a buscar otro productor y terminé produciendo los próximos temas que van a escuchar en la casa de un amigo en su habitación, ¿viste? Y con otro chico apasionado que también le gusta y después con otro que hace trap, RKT, salsa, electrónica, o sea, voy a ir indagando porque soy todo eso también como artista y al mismo tiempo me divierte la propuesta, me da adrenalina a buscar desafíos y no ir aburridamente por un mismo lugar, ¿viste? Siento que mi artista ahí se estanca y de hecho hasta el momento que gracias a Dios siempre trabajé en propuestas que me llenen, ¿viste? Cuando estuve en Estrabaganza tantos años fue porque, fue increíble porque todos los años tuve un desafío nuevo y lo mismo me pasó en Showmatch con mis compañeras con el tema de redobrar la apuesta al año anterior siempre voy como buscando y reinventándome tiene que ver con eso mi trabajo artístico y por suerte tengo mucha gente muchos seguidores y seguidoras que valoran eso y cada vez que me ven tanto en una clase o arriba de un escenario o mismo también en la calle como que se conectan, ¿viste? Y eso es lo que más me quita ansiedad, ¿viste? De decir, bueno, no, yo que la quiero pegar con un tema y ya, o sea, me encantaría que suceda, pero digo, hay otras cosas que tienen que ver con ser artista y que no fluye si no confía en eso, ¿viste? Facu, ¿cuándo tuviste esa certeza de esa pasión por ser artista? Recién dijiste de algo de la sociedad de fomento, ¿a qué edad empezaste a bailar? ¿Cómo fue que te diste cuenta si es por acá? Claro, bueno, mi tátara, tátara abuelo ya bailaba, cantaba, tengo familia de parte de mi viejo, son todos artistas y mi vieja cuando conoció a mi papá armaron un ballet de folclore y yo estaba en la panza yendo a todas las peñas, ¿viste? A todos los ensayos. Bailabas adentro. De hecho, salí envuelto en el cordón tipo girando, salí girando, ya te lo juro, salí girando. Fue reflasero la semana, yo ya tenía mi traje de gaucho, lo tengo todavía, es así, chiquitito. Y bueno, como que fui mamando todo eso, realmente me crié entre bailarines, mi casa, todo el tiempo entraba gente, a mi vieja la amaba a todo el mundo y los alumnos siempre la tomaban como un gran ejemplo y ella las aconsejaba y se escuchaba desde Nino Bravo, Rata Blanca, Mercedes Sosa, o sea, había mucha música, sí, sí, tremendo Rata Blanca. Amo Rata Blanca. Entonces, bueno, nada, como que entendí que era así mi vida, viste, como... Claro, pero a veces puede ser que en un ambiente así, a veces, viste, que uno es lo opuesto porque no, esto es lo que no quiero, voy a la otra punta, ¿no? Yo la verdad que tengo un recuerdo pleno de amor de mi familia inculcándome la música, el baile, como fue todo muy hermoso, realmente lo disfruté siempre y bueno, y acá estoy, viste, como que siento que yo no soy un ser, soy un artista, viste, vivo como artista, digamos, mi vida la vivo como artista, realmente 24 a 7, cada vez me sorprende más, viste, porque digo, qué loco, es re flashero. Y ahora el arte lo manifestás en la música, dijiste varias veces que es complicado, que tuviste que poner tus ahorros, ¿qué cosas concretas tiene que hacer una persona que quiere lanzarse a ser cantante? Digo, la inversión es entrar en el mundo de la música, difundir tus temas, ¿qué es lo complejo? Lo complejo es generar como el equipo también, El equipo. Y sí, la prensa, que no es tipo la misma que la de televisión, viste, que sea puntual desde la música para tocar, viste, ahí esos puntos que son de la radio, bueno, yo al principio pude llegar a pagar a Vicky Roa, que es una genia, gracias a ella, es genia, sabe un montón. Tiene manía de cerra. No, 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 es lo más de lo más y hasta ese momento llegué, digo, y además, gracias a ella también mi tema llegó a los 40 principales, viste, cosas que nunca me las hubiese imaginado, pero bueno, dar con las personas indicadas también. O las colaboraciones que me imagino te gustaría hacer temas con Lali, con... ella me aconsejó un montón con el tema de la música. Por eso vos tenés buena relación con Lali. Sí, sí, yo grabé con ella su segundo tema cuando era autogestión. Sí, sí, me acuerdo. Y fue hermoso, obviamente le pedí consejos, le conté, apenas estaba por sacar este proyecto, bueno, siempre me tiró la mejor, me ha mandado audios hablándome de la industria o cuando estás por sacar un tema y de pronto lo sacan cuatro más y ya están re pegados, o sea, la pucha, cambio la fecha, no, bueno, es así un poco y a mí me encantaría, obvio, pasa que también es complicado porque la mayoría de los artistas están trabajando con una productora, con un sello. Claro, vos estás independiente. El tema de Spotify también es tan difícil. Tremendo y YouTube peor porque tenés que tener muchos suscriptores que de hecho si quieren pueden suscribirse a mi canal de YouTube, pero bueno, viste que tipo una reproducción es tipo nada comparado con millones, hoy en día sacan un tema y ya hay cinco millones de reproducciones como tranqui, viste, y esto estaría bueno quizás, no sé, que los secios digan, hagan un feed con un artista de la autogestión, viste, tener una sola oportunidad. Es que no lo hacen entre ellos. Claro. Sí, los feeds son que se llaman colaboraciones que colaborar para mí significa que es una persona que lo necesite, no con que ya está tipo uno. Dos grandes que se juntan. Porque saben que en media hora tienen un montón de reproducciones. Colaborar con un artista que de hecho lo pueden hasta buscar ellos, decir, che, me encantaría con esta persona, le das una mano enorme, visibilidad y después, bueno, que se arregle. Yo me encantaría ser uno de ellos. Ya me postulé lo primero. El otro día, Facu, vi acá que llega todo, un reportaje que le hacía Coco Silly, que encima hoy lo encontré por acá, a Martín Bossi y contaba cómo los cantantes ahora están por lo mismo. A lo mejor un tucumano, un chico de San Martín te canta con el mismo formato que uno de República Dominicana y lo que decía Martín Bossi, que a mí también yo coincido con eso, antes vos escuchabas o hoy escuchás a Valeria Estela Raval o quien sea los ubicás y ahora todos los chicos están amalgamados, entonces no sabés quiénes son. Lo decía alguien que sabe de esto, del espectáculo que es Martín Bossi, me parece que vos autorizaba. ¿Vas por ahí o vos no vas por ahí? No, justamente con esto lo de Camaleón Turi y con lo que yo mamé también de mi familia, escuchando Estela Raval, escuchando a Nino Bravo, escuchando a Los Nocheros, escuchando a Mercedes. Ay, qué lindo. Bueno, yo como que habiendo mamado todo esto, digo, no, mi música tiene que ver con eso. Yo de hecho en mi show hoy en día también canto una zamba el día que me quieras, hago baladas de amor, como que trato de mecharlo y de que también poder mostrar como mi esencia de dónde vengo, ¿viste? Y siento que también me puse a tomar clases con mi profe, Marce Velasco, que es un grosso, para mostrar caudal, para mantener una nota, hoy en día está todo sintetizado con el autotune que dicen, ¿viste? Todo igual. Y obviamente de esa manera canta cualquiera y las voces entran como mío en un mood, ¿viste? Sí. Yo encima todavía no tengo porque no tengo el equipo, está carísimo todo eso, entonces te canto en vivo, ¿viste? Ya lo tendré seguramente en algún momento para ayudarle a Chudín. Deformando las palabras y cortándolas como están haciendo todos los chicos que se creen que son todos centroamericanos. Charly García dijo muerta al autotune después de ganar un premio Gardel cuando estaban todos ahí abajo. Charly García. Te quiero preguntar lo siguiente, que lo cuentes porque también le puede servir a alguien que esté del otro lado, que nos cuenten uno de esos consejos que te dio Lali. Uno. Esa me dijo que, bueno, acabo de hablar de eso porque también fue un gran motor ella, ¿viste? Yo la admiro un montón. Toda su carrera, cómo ella lo empuje a su camino y ella me dijo que confíe en mí y que realmente muestre lo más genuino que tenga y que vaya por eso. Y es verdad, o sea, ella hizo su carrera de esa manera. De hecho, ella siempre amó el pop y lo mantiene. Va de la mano hace años y no se vendió a eso quizás algo latino en algún momento, en alguna colaboración. Con Talía. Pero se mantiene como con su decisión, ¿viste? Y eso lo muestra y la gente también lo celebra. ¿Y de la industria qué te dijo? Pues ella tenía 3D música, después sí pasó a algo más mainstream. ¿Qué te dijo de la industria? Bueno, justamente yo los primeros 3 temas lo hice con 3 músicas, también arrancó ella y me decía que vaya por ahí, que obviamente era el camino porque ya conocía ya el equipo y son artistas y productores y músicos que bancan. De hecho, después de haber hecho los 3 temas, para mí fue hermoso que ellos me hayan dicho que querían confiar en mi proyecto y seguir produciendo, pero bueno, yo después volví a ir bailando, ya no tenía el mismo tiempo, necesitaba hacerlo bailando para juntar un poco más de plata para seguir produciendo. Claro. Y es como toda una ola, ¿viste? De hecho, yo también sigo haciendo mis clases que las amo, pero bueno, es una forma de tener como ahí un restito como para volver a hacer el próximo tema. Y te siguen llamando del bailando más allá de que vos tenés otro perfil ahora, pero todos los años para este año te llamaron? Sí, hablamos el otro día con Lolo que encima coincidimos en un laburo y para mí siempre es hermoso, es un lugar que me hizo muy feliz, realmente yo conocí aparte, pero también conocí compañeras increíbles, grupos de trabajo. También me hizo crecer como artista, como bailarín, desafiarme, gracias a Dios Flavio también me vio y como que le llamé la atención para después elegirme y un montón de cosas que significan un montón, es una gran escuela el bailando, yo de hecho venía solamente a bailar folclore y gracias a eso empecé a formarme y a crear lo que soy hoy. Y la rompiste. Entonces lo amé, pero al mismo tiempo sentía que ya estaba, como que más de lo que ya hice puedo volver a hacer con lo intenso que soy yo. Entonces hay un espectáculo donde vos podés volcarme para ese todo. Seguramente fuiste convocado en Sex, ¿no? Sí. ¿Te llamaron? ¿Lo hiciste? Sí. Hice tres funciones reemplazando a Tripa y después me volvieron a convocar pero yo ya estaba también haciendo las últimas temporadas de Extravaganza y Nobleza de Oliva yo ya había hablado y era como medio desprolijo, ¿viste? Pero me encanta Sex, de hecho ahora Matinap que es el coreógrafo estamos ahí, va a ser el coreógrafo de mi próximo videoclip con Lucho que también lo va a dirigir que es su hermano pero estuvimos hablando ahí hace poquito con Muscari también. Vamos a ver, a mí me encanta porque a mí también me gusta hacer cachorro y ponerme ahí liviano de ropa y ahí te víamos recién no recordaste la memoria. Sí, sí, sí. Pero del bailando te quedaron amigas Evangelio, o sea que de hecho van a estar que te acompañan ahora Evangelina Anderson contanos eso. María Marzol yo la verdad que ¿Cómo la convenciste Evangelio? ¿Cómo la convenciste? Totalmente. No, no, no. Nosotros bueno desde que ella se fue siempre mantuvimos contacto es realmente una mujer hermosa en todo sentido hemos compartido momentos personales súper fuertes y lindos recuerdos increíbles y bueno ahora que volvió dije yo me mando le mando le mando y vemos si pica pica viste de hecho siempre que viene para acá le digo hacemos algo hace como 5 años grabamos un videoclip pero para divertirnos entre amigos digamos y le mandé y me dijo Facu sí me puso viste tipo de una y gracias a Dios me pasó con todas las artistas que me van a acompañar Karina la princesita van a bailar ¿qué van a hacer? por fecha tenemos en el Regina les aclaramos a la gente que habla en el Regina en los lunes de agosto 21 horas hago las funciones con mi show y bueno tenemos por lunes dos invitadas una artista que baile y otra que cante la primera es Evangelina Anderson nada más y nada menos que encima ella no se volvió a subir a un escenario desde que terminamos de bailar hace 10 años lo extraño tremendo la oferta trabajo que rechazó todo porque le llueve la oferta sentiste privilegiado también que te dice que sí hoy justo me mandó un mensaje hermoso de que vino a ver el ensayo con los bailarines y me dijo que se sentía orgullosa de ver lo que crecí lo que formé lo que estoy creando y la verdad que gente que que te acompaña que te conoce ya me estoy sensibilizando que te conoce y que tenga esa mirada después de tantos años es hermoso así que bueno compartir con ella va a ser muy increíble Ángela Navarro que fue la finalista de La Voz que también un talento arrollador hermosa energía también de persona la segunda fecha que es el 14 tenemos a Mel Lescano y a Noelia Marzol también hermosas son personas que coincidís como que conectás y siempre tuvieron la mejor realmente también me dijeron que sí de una la cuarta fecha tenemos a Juli Poggio que va a bailar también y las bandanas nada más y nada menos que las bandanas que también la rompen todas ahí están nuestros amigos mariquillas del otro lado queriendo sacar las entradas tipo porque imaginate que no va a bailar das, das, das hoy tu sueño tremendo y la última fecha cierra Flor Jasmín y Karina la princesita o sea todo un hombre fuerte ahí está lo que no pasa en la industria de la música pasa en la industria del teatro las colaboraciones de verdad ahí está ahí está bueno Facu vos sabés que hablamos un montón de trabajo hasta de economía hablamos que nos contaste como producir un disco y el amor la pareja ¿en qué estamos? estamos mal me saco la campera para que me vean a ver cómo estoy a ver en qué estoy pero qué no qué tarde qué noche como decís vos tenemos se fue Gersi y ahora llegaste vos pero este un sábado de la noche terrible va a ser con este pelo más solo que perro en cancha bocha de verdad aparte dice amando acá al costado pero por qué pero por qué por elección no soy exigente soy muy muy sociable yo de hecho salgo bastante a bailar y me muestro ahí como predispuesto a la situación pero no sucede no sucede aplicaciones de citas sabés que tuve tuve cuando fui por primera vez a España dije bueno acá sí vamos a abrir acá viste que capaz que te ven después no sé sos bono sos bono la tuve como para divertirme porque ves cada cosa muy divertida con mis amigos nos divertimos mucho pero la abrí allá tampoco me animé porque a eso como ahí del momento no te soy yo soy muy cursi soy de la cartita mucha pala antigua pero nada no la eliminé cuando llegué acá chao por Instagram se animan bastante ah mira sí pero el fueguito corazóncito sí el fueguito pero medio esteriqueo pero sí queda todo como ahí en la nada hoy voy a salir así que vamos a ver Susana te vio mañana 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 de la noche voy a salir así que ya que dame la bendición Susana por favor sí claro te lo pido y una noche salimos así en patota en amigos con amigos como la palabra nos vamos todos pero claro pero claro salen todos corriendo o se vienen todos sí yo lo veo ahí como medio de excepción pero nada estamos solos y bueno a veces pasa que quizás cuando vos no eras conocido tenías la gente tenía más llegada vos ¿sabés que verdad? empieza todas las chicas que salen del reality te estoy hablando del primer reality del 2000 allá con 2000-2001 salían de la casa ya eran famosos y no se le acercaba nadie en un boliche yo en esa época encima me gustaban las mujeres entonces estuve con muchas más chicas que con chicos cuando empecé hasta con los chicos dije showmatch un miedo bárbaro yo me quedé en la época de las chicas claro la época de las chicas ahí se disfrutó muchísimo yo la verdad que la pasé chicas tenés a montones te aclaro por decir que recalculás igual yo está todo bien de hecho la temporada pasada estuve mucho más con una chica que con un chico pero porque también a veces los chicos son medio enroscados los hombres son terribles es como una cosa muy real mucho esteriqueo sí, sí y coincidimos ahí con una compañera del trabajo que besaba muy bien y bueno no decimos el nombre porque hoy en día está de novia pero le mandamos un beso ahí está la vida sí bueno venderme la obra bueno Teatro Regina 4 lunes de agosto 21 horas un espectáculo camaleónico van a poder encontrar temas que conocen Ricky Martin Chayán tenemos de Maluma los tres años de mi autoría después las chicas obviamente no vamos a contar pero van a ser unos temones también individualmente ellas van a poder lucirse y darlo todo así que nada yo le estoy poniendo mucho amor a este proyecto estoy acompañado de 20 bailarines en esta propuesta que lo dan todo que tienen muchas ganas y de la experiencia también del escenario así que le metemos a full mucho amor y realmente lo vamos a dar todo ahí vamos a estar acompañándote gracias por el espacio no, por favor un placer un abrazo enorme Evangelina las chicas también ahora que la recuperamos que es nuestra hace tantos años que no la veo así que te mandamos las cámaras van a estar acompañándote bueno muchas gracias gracias un placer bueno muy bien seguimos con las recomendaciones que hoy son todas para mí si ustedes me quieren seguir llegaron mis amigos de espectro san garganta acá vendemos bien los productos bueno olvídense de los famosos conmutadores ya fue el conmutador para llamar a una empresa y mucho menos canal 9 tenemos nuestro propio botis ahí está el QR si tenés el celular a mano y si no no te gusta esto del celular del QR muy bien anota este incorpora a tu celular este celular que es del canal 9 que es 11 5 6 3 8 6 9 6 1 11 5 6 3 8 6 9 6 1 pones canal 9 y pones hola inmediatamente cuando pongas hola en este whatsapp te sale toda la información que quieras nos vamos al corte chiquito y enseguida volvemos gracias caro y julie llenan tu fin de semana de energía positiva diga que le cambió la vida usted si me cambió la vida con los invitados que vos querés ver Enrique Batalla Márquez y Sabrina Olmedo y arrancamos con esta recomendación en el mes de la amistad Canon tiene sorteos espectaculares en sus redes entra y sorprendete y recordá que siempre hay un Canon ideal para cada uno de nosotros descubrir los nuevos modelos si querés disfrutar y ganar plan de salud en menos de 2 minutos y de forma 100% online ingresa en www.swissmedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades Swiss Medical Medicina Privada conectate con lo que te hace bien bueno muy bien ustedes saben que Implacable no solamente apoya al teatro no es un programa de teatro apoyamos al teatro al cine cuando nos dejan a las plataformas que no nos dejan nunca porque realmente todo todo tan top secret confidencial complicadísimo a la propia televisión y por supuesto a mi querida y amada radio entonces empezamos a recorrer a los amigos los queridos amigos que hacen radio y en este caso empezamos con Liz Torti estuvimos con él hicimos en el propio estudio que es la la famosa mesa de la radio este backstage y estas notas para que ustedes vean un poquito lo que son este programa que es uno de mis preferidos el Liz Torti yo siempre le cuento y le escribo a veces lo reto le pongo eso no es así y dice acá está Rocasalvo y bueno no puedo decir lo que él dice retándonos pero les paso información es un placer escucharlos a la tarde en la 101.5 vamos a escuchar a Liz Torti es todo su equipo ay José acá tu equipo está on fire no es que hay una cámara y se churulea viste y quiere salir en lo de Rocasalvo quiere salir en este programa yo los entiendo me encanta verte en la radio ¿qué es lo que te atrae tanto de estar en la radio acompañando bueno también lo que sería un poco la vuelta a casa? bueno la radio me gusta siempre soy locutor nacional me recibí y nada este medio viste te va abriendo puertas y terminás a lo mejor haciendo otras cosas y por suerte hace ya 6 temporadas que hacemos este programa en distintos horarios empezamos un horario después en otro pero ya el público que nos escucha se divierte bueno Susana nos manda siempre mensajes escucha seguido el programa y nos manda mensajes Sema vos sos bicho de televisión también ¿qué te pareció el discurso de la nata de esto de que se berretizó? supongo que lo dijo en cuanto a lo que es la producción y el dinero que hay detrás no estoy de acuerdo incluso lo dije en muchas notas si vos tenés que producir una novela nosotros veíamos novelas de canal 9 o de canal 13 a la tarde y hoy en día ¿cómo resiste una producción donde tenés que contratar a dos figuras importantes un elenco que lo acompañe que también sea importante para las historias tenés que tener una unidad de exteriores maquilladora maquilladores guionistas técnicos es carísimo y no lo levantás ¿te ha llevado a eso también a tomar la decisión quizás de alejarte un poco de la tele? no en realidad cuando hacía Hay que ver ya no me divertía yo esto lo hablé con los productores contigo Tony lo hablé porque cuando hacía al principio Hay que ver o este es el show era más divertido porque los temas que tocábamos eran más para joder más el cero de Polino o la coreo que repitió uno o la pelea de Carmen con Moria pero un tiempo a esta parte pasaron cosas muy fuertes desde lo de D'Artes el COVID la muerte de Maradona casos que vos no podés hacer humor no lograba mi objetivo que era entretener que era divertir que era tirar un chiste para que la gente no solo se informe sino que también se divierta que no lo podía hacer con esos temas José con Tinelli seguís en contacto ¿hablás? Sí, hablo de hecho lo invité a mi cumpleaños cuando cumplí 50 lo invité ahora para ver Matilda para que venga al teatro hablo mucho con el chato con Fede fui a vamos a comer ¿Tenés formado para alguna participación? No, no, no no me desespero si no hay nada bueno la verdad que todo lo artístico lo hago acá en la radio ahora con Matilda que estoy disfrutándolo un montón la gente se sorprende gratamente cuando me ve porque nunca me vio en ese rol yo me sorprendí también por el laburo que hice El otro día lo vimos a Peter Alfonso que en su momento habían tenido como un alejamiento y habló muy bien de vos que estaba contento que estabas en calle Corrientes ¿cómo está la relación hoy con él? La relación con Pedro siempre fue impecable no es que hubo una ruptura de hecho repito seguimos hablando con Paula nos amamos con Pedro no hubo un alejamiento pero una cuestión laboral de haber trabajado tanto tiempo gracias un placer y gracias Sue por venir que lindo que nos escuchás bueno sabés que te quiero mucho que te respeto también como periodista así que es un placer que estés acá con nosotros besos si así es ahí voy a ir porque aparte les escribo y les digo no chicos tal cosa es así esto y el otro les aporto porque realmente está bueno muy guarango no sé el día que yo vaya yo malas palabras no digo yo las digo siempre en mi casa y mucho más en el auto claro cuando me tiran los colectivos encima los taxis y nosotros señores ¿viste? bueno ahí digo todo pero públicamente me da cosita me da vergüenza pero por supuesto que voy a ir ahora terminan el teatro así que estuvo Luisito Piñeiro todos estos días reemplazándolo muy bien muy bien otro profesional muy bueno bueno nos vamos a sí quería contar algo en cuanto a José María Listorti está hablando para hacer algo en streaming se está reuniendo dejó la televisión por un lado el contó que solo está haciendo la radio y está para cerrar un proyecto de uno de los canales de streaming no quiere decir todavía qué proyecto es dijo que por favor cuando lo cierre me va a decir pero está hablando con plataformas de streaming cortito Martín Fierro de Radio Roca tal vez me llegó el rumor este canal podría transmitirlo y sería en septiembre después obviamente agosto que es un mes electoral así que bueno importantísimo ahí hay caliente fuego el de los Martín Fierro de Radio sí, sí, claro es lindo me encanta el de Radio bueno señores nos vamos con mi querida Carmencita que tiene uno de los problemas más terribles que puede tener un hombre una mujer un chico en la casa tiene una rata de habitante y no la pueden encontrar ni matar ni nada vamos a escuchar ¿qué pasa con esas ratitas? cerraron huyendo como una rata no, una ratita no, una rata grande el tema es que todavía no la encontramos y mi departamento es un piso séptimo piso vos podés creer que se metió por dice que van por los cables y todo se metió por el balcón y bueno y tuve que sacar a mi perro porque está lleno de cebo de veneno y todas esas cosas que ponen los matarratas mi hijo dice me llamaba está en este momento por el Caribe me dice mamá decíle a esa rata que se mude de vecindario porque la van a matar bueno yo estoy desesperada no duermo en mi casa pero si está María la señora que cuida mi casa porque tengo miedo ¿dónde te fuiste? me voy ahora por eso te decía me voy volando está mi perrito ahí en la casa de mi secretaria de penca estoy durmiendo ahí pero durante el día sí voy a mi casa saco ropa que se yo pero no apareció más la rata por el momento pero rompió una panera una boca grande se ve porque la mordida es muy grande ¿podías dormir? no es que ese día a la mañana que encontré eso ya no regresé más a la casa si está María si hay gente en mi casa pero yo no ¿tenés algún equipo tipo de casa fantasmas de ratas? casa ratas claro hay una jaulita digo jaulita con cebo y todo pero no apareció nunca más no sé si se fue por donde entró que es por el balcón no sé terrible feo ¿dónde está Fede? Fede está en Aruba está en el Caribe trabajando trabajando ¿está tuiteando desde ahí? sí, él me llama y me dice estoy de playa en playa trabajando no, pero está trabajando para el resto del mundo así que está por el Caribe después vuelve esquía después vuelve y se va a Las Vegas y todo pero con el resto del mundo por último que te estás yendo volando dejaste de comer carne ¿cómo estás con la alimentación? dijiste que estabas de mal humor no, no, no de mal humor estoy rara porque cambié totalmente verdura, fruta y este y ahora tengo la semana que viene una cita con un con una persona que me arme la dieta porque es volver a comer de otra manera es decir no es volver a comer es comer de otra manera sin nada que tenga ojo ningún animal ni siquiera no pescado no pollo no carne decisión tuya algo en especie no es que no es una decisión es una decisión pero a veces hablé con Silvia Pérez que bueno hablamos mucho y que ella no sé si es vegana creo que es vegana pero vegetariana hace mil años y me decía esto es una decisión mañana tenés ganas de comer un bife y sin culpa sin nada es una decisión que toma uno por ahora sigo con un huevo queso soy vegetariana casi vegetariana algún día quien te dice si como un bife no creo pero este no es que es un pecado es una decisión y es por el momento vamos a ver gracias Carmen abríguese que demasiado me voy huyendo como una rata vámonos un beso grande a Carmen debe ser horrible yo tuve muchos años vivía en un piso 12 murciélago ahí conocí el mundo de los cazafantasmas mientras la escuchábamos es horrible los convocaste para que te me encontré tres muchachos grandes adentro primero y después cuando vinieron sacaron los taparrollos y había familias wow familias Carmen se da cuenta de la rata porque a ella le faltó bastante queso y pan agarró la panera dejó rastros a buen gusto la rata la rata dijo que era gorda que era grandota pero ella la alcanzó a ver en algún momento o sea la vio después no la encontraron más o se murió porque le pusieron la perrita estaba en la casa de Penca algo muy gracioso también para contar es que esta semana en Twitter se publicó una foto de la revista creo que era Caras o Gente no me acuerdo que decía de fe de chiquitito y contaba Carmen Barbieri de mi hijo tiene una inteligencia prodigiosa trabajábamos juntas en América cuando pasó eso claro y entonces la gente super dotado entonces la gente le puede decir ah si mira vos que es científico y responde Fede Bal desde Aruba no mira imaginate la inteligencia que tengo que me pagan por viajar un besito muy inteligente está muy bien si está siendo bueno un éxito que ya de otras temporadas resto del mundo que realmente es eso o sea te pagan por viajar y se llevó el Martín Fierro y la verdad hace muy bien exactamente bien y la decisión de Carmen de cambiar la alimentación viste que no hay carne ni pescado ni nada se va a hacer vegana ni pollo y bueno que por ahora dijo que estaba comiendo que es corazón no que en penquinta a penca le debe estar de una mano y preparar las verduras y todo bueno buena decisión no a ver que muchas dietas permiten el pescado porque por las propiedades que tienen pero yo creo que siempre esas cosas esas transiciones de alimentación hay que hacerlas con un profesional para que no te empiece a faltar alguna vitamina algún nutriente algo y después ya sí cuando tenés los lineamientos seguir sola me parece una cuestión volverse vegana o vegetariana es todo un tema sobre todo vegana son más estrictos todavía por eso digo yo que a veces cuando uno tiene durante tantos años otro tipo de alimentación a veces puede yo creo que siempre tienes que tener alguien que te guíe ella acá lo dijo que le está costando porque abruptamente cambia su alimentación ella anteriormente no tenía estos cuidados que en el último tiempo empezó a tenerlos y se está sintiendo mejor entonces por eso lo hace me encantaría verla a Carmen enamorada con un compañero pero viste cerró cerró otro que se va para Italia otra que se va para Italia se suba el avión a Italia roca no se va donde uno pueda bueno muy bien nos tenemos que ir sí estaba bueno terminamos hablando miren un programa de espectáculo de rata de murciélago de alimentación de economía bueno muy bien nos vamos pero volvemos mañana si Dios quiere y esta tos me lo permite pido mil disculpas realmente me comí 14 caramelos para no toser pero fue ya va a pasar ya va a pasar nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde acá en Implacables y lógicamente por el 9 chau chau chau